Dat Game Company es una de las desarrolladoras más citadas cuando hablamos de videojuegos independientes. Fundada ya por 2006, su particular filosofía de diseño contribuiría a instaurar un tropo que formaría parte de prácticamente todas las conversaciones relativas al diseño de videojuegos de por lo menos la década siguiente. Iniciaron su andadura con Cloud, una pequeña obra relajante basada en las fantasías que tenía Genova Shen, uno de los miembros del estudio, durante su estancia en el hospital. En él, un chico vuela y controla las nubes para darles forma y resolver pequeñas pruebas. Shen pronto empezaría a desarrollar el prototipo Flash de Flow, un simulador de supervivencia de organismos acuáticos basado en una corte investigación que realizó sobre las posibles aplicaciones de la teoría psicológica del mismo nombre realizada por Mihaly Csikszentmihalyi. Lo siento, no sé cómo se pronuncia. Y esto empezaría a lo que yo creo que es una tradición bastante controvertida en el diseño de videojuegos. Vale, empecemos por el principio. ¿Qué es el Flow? La teoría del Flow consiste en explicar la situación en la que ante una tarea, cuando existe un equilibrio entre la dificultad y la habilidad, se alcanza el estado máximo de Flow. Ehm, ese Flow no. Flow se refiere al momento en el que nos abstraemos y la conciencia y la experiencia se unen dando lugar a la experiencia de una autoeficacia aumentada. El estado de Flow tiene varias características. Debe haber una tarea a completar, evidentemente, al igual que la capacidad para concentrarse en la actividad. Estos dos elementos están presentes en cualquier juego, mediante los objetivos, sean parte del diseño o no, y el mundo de juego. Además, debe haber metas claras. Flow implementa esto con la simpleza de sus elementos. Otro elemento es la inmediatez de las respuestas, que haya un feedback directo. En Flow, si comes algo creces, y si desciendes en el agua, avanzas. También tenemos la exclusión de la conciencia de las extracciones del día a día, que en Flow se manifiestan meramente con la existencia del mundo de juego, y la concisión de los elementos de juego. Es decir, todo hace algo. Nada te distrae de la tarea de juego, que a su vez, también es bastante concisa. Por otro lado, tampoco debe haber miedo al fracaso, y en Flow no se puede perder. Si algo te hiere lo suficiente, solo regresas al piso anterior. No hay estímulos desagradables que te hagan sentir la derrota. La autoconciencia también debe desaparecer, y no veo demasiado de esto en Flow además de la existencia de un avatar y que la repetición y la progresión fomentan esta especie de estado de trance. Esto es bastante difícil de observar, porque es una cuestión de percepción de cada persona, así como que el sentido del tiempo se distorsione, que es otro de los elementos del Flow. Pero por encima de todos estos elementos está el equilibrio entre dificultades y destrezas, que es lo que se ha convertido en un aclamado principio de diseño. Mi problema con el Flow es que se utiliza como un enfoque que se puede usar para explicar casi cualquier juego, y desde un punto de vista reduccionista, que puede conducir muy fácilmente a diseños insulsos o a la frustración por parte del equipo de desarrollo. Por ejemplo, hay un vídeo aplicando la teoría del Flow a Cave Story desde el punto de vista de la progresión, es decir, que las herramientas que vas adquiriendo van acompañadas de nuevos desafíos. Pero el ejemplo de Cave Story es malo, porque por mucho que un diseño estático, es decir, con siempre los mismos parámetros independientemente del input, se intente adaptar a la progresión del jugador, la diversidad a la hora de desarrollar habilidades impide un diseño estático ajustado a la fórmula del flujo. Aplicar el Flow a un diseño estático presupone unas habilidades y aprendizajes por parte de quien está jugando. Y eso es impreciso, porque habrá gente que no haya cogido un mando en su vida y habrá quienes, sin haber jugado nunca a un juego en particular, puedan tener destrezas adquiridas por el entrenamiento en juegos parecidos que les hagan la experiencia mucho más sencilla. Aplicar este principio de diseño en estos casos lo que hace es dirigir el juego a un arquetipo, a un sujeto particular, con características promedio. Genova Shen era consciente de estas limitaciones y sabía que para hablar de Flow propiamente necesariamente el diseño se tiene que adaptar al jugador, es decir, tiene que prever de alguna manera sistemas de adaptarse al input. Esto se conoce como diseño dinámico, concretamente diseño de dificultad dinámica, y es lo que da Game Company trató de implementar con Flow. Y bueno sí, el diseño dinámico ofrece algunos matices interesantes a este modelo, pero también tiene sus problemas. Por ejemplo, el equilibrio perfecto, representado en la teoría del Flow, sería un juego que no fuera lo suficientemente fácil como para perder el interés, pero en el que tampoco se pudiera llegar a perder. El ajuste más cercano a esto sería un juego en el que costase realmente un esfuerzo completarlo, pero no lo suficiente como para llegar a fracasar. Normalmente los juegos gestionan esto con el game over y la posibilidad de intentarlo de nuevo. Así, las personas a las que les cueste más superar cierta sección del videojuego por la razón que sea, pueden seguir intentándolo y a base de ensayo y error o aproximación, eventualmente superar el desafío. De esta forma podríamos considerar difíciles aquellos juegos o partes de juegos que, estadísticamente, sean superados por un número pequeño de personas. Con la teoría del Flow aplicada al diseño dinámico, este concepto de dificultad estadística es inaplicable y necesariamente tenemos que entender la dificultad como una cuestión subjetiva que depende de las características de cada persona. Probablemente estéis pensando que alcanzar ese equilibrio es imposible y estáis en lo cierto. Conseguir un equilibrio de Flow perfecto supondría poder conocer el nivel de dificultad adecuado para cada persona en cada momento. Y teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene las mismas capacidades ni la misma experiencia, esto supondría básicamente que una inteligencia artificial cambiase en tiempo real los parámetros del juego para ajustarse a esto. Y aún así sería necesario conocer cómo funcionan en la práctica estos conceptos y qué relación tienen con la realidad para poder diseñar dicha inteligencia artificial. Tarea que por ahora, en mi humilde opinión, nos queda un poquito grande. Pero aquí se puede hacer la trampa. Si eliminamos la posibilidad de perder, es decir, los indicadores de derrota o fail states, podemos crear la sensación de que el juego cumple con el Flow, aunque pueda ser lo suficientemente tranquilo para aburrirnos. No sé cómo funciona la dificultad adaptativa de Flow, pero se supone que tiene un sistema. Y después de haberlo jugado unas 4 veces, no he notado que tenga un sistema distinto a simplemente volver a intentarlo sin penalizar tu progreso. Quiero decir, más allá de que todo esté donde tenga que estar para que sea a la vez acogedor y entretenido. Aún así, creo que Flow es un experimento interesante sobre los aprendizajes en el juego, pero creo que extrapolar su filosofía de diseño como un principio de diseño universal es dañino y no nos conduce a hacer juegos más adaptados a cualquier público, sino todo lo contrario. Flow como juego es una experiencia agradable e interesante. Es cierto que es accesible en el sentido de que puede ser un paseo o puedes ponerte completista, puedes tener más interés por el combate o huir e ignorar los encuentros y todo está diseñado de forma que se sienta agradable. También el hecho de que haya diferentes criaturas y que cada una tenga diferencias en cómo se mueve y en definitiva cómo se relaciona con el entorno le añade profundidad, porque podemos experimentar el punto de vista de criaturas que en otras partidas eran nuestra comida. Aunque tenga sus momentos más intensos, creo que Flow es un juego bastante relajante, su aspecto sonoro y visual es poco agresivo y si se te da muy mal su dificultad aprieta pero no ahoga. Quizá lo más problemático, junto con el inesperado éxito de su idea central de diseño, sea su mensaje. Mi problema con Flow es que es un juego político. Sí, habéis oído bien, es un juego muy político, pero ¿cómo puede ser un juego sobre organismos acuáticos comiéndose unos a otros político? Me explico. Flow es un ejemplo de ecología malentendida. Si lo recordáis, elogie como Samoros era capaz de inducirnos a un razonamiento ecológico a pesar de la irrealidad de su mundo. Porque las relaciones entre elementos nos hacían pensar que estábamos en un ecosistema en el que las cosas guardan relación entre sí. Y no todo gira en torno al avatar, sino que es un elemento entre tantos otros. Flow intenta representar un ecosistema de forma literal. A pesar de su apariencia minimalista, intenta recrear las relaciones tal y como se dan en los ecosistemas. Y aquí es donde las cosas se ponen políticas. Seguramente conozcáis la teoría de la evolución de Darwin, archifamosa por asentar las bases del entendimiento de cómo las especies han llegado a ser como son, de forma congruente con lo que se conocía de la biología de las mismas. Pero además de esto, la teoría de Darwin también es uno de los ejemplos de sesgos ideológicos más flagrantes de la historia del pensamiento. Es indiscutible que la aportación de Darwin a la biología es valiosa, pero en cierto modo sobreestimó la importancia de la competición en la supervivencia de las especies. Peter Kropotkin haría una de las contraargumentaciones más importantes a Darwin, en la que sin mover una coma de sus aportaciones a la biología, en cuanto al comportamiento de los especímenes, argumentaría que aunque la competición y la supervivencia del más fuerte son aspectos indiscutiblemente presentes en la evolución, no lo harán más que la colaboración y el apoyo mutuo, ya sea entre especímenes de la misma especie o de otra. Con esto no se trata de afirmar que Darwin estuviera deliberadamente haciendo propaganda de los argumentos fundacionales del liberalismo. Simplemente aplicó ese sesgo porque la realidad de la que vivió estas explicaciones tenían una gran presencia, y mediante su teoría llegó a naturalizarlas, convirtiéndolas en ciencia. Pues bien, Flow recoge este mismo planteamiento y lo refuerza con sus elementos de diseño. Absolutamente todo lo que hay en el juego está programado para ser devorado. Es cierto que puedes avanzar sin comerte a otros animales, pero si quieres crecer debes hacerlo, y si quieres alcanzar el máximo tamaño debes comerte incluso a los de tu misma especie. No quiero decir que el mensaje contextualizado de si quieres crecer debes comerte a otros sea malo per se, ni que la metáfora el pez grande se come al pequeño, que en este caso es completamente literal, sea un mensaje que no se pueda lanzar. Pero sí creo que es disonante con la idea de hacer un juego relajante, porque esta tranquilidad invisibiliza la violencia de su premisa y la hace Kuki. Y aunque en apariencia aparece otro juego sobre la naturaleza, en contraste con Cloud y su foco en los aspectos más evocadores y simbólicos de la misma, Flow es una lectura cruel que no termina de hacer nada con sus referencias ideológicas más que mostrarlas como si fueran inevitables. Más allá de su mensaje, que creo que puede tener poco impacto, en un público medianamente crítico, lo más peligroso, por sus implicaciones materiales, es lo increíblemente prestigiosa que se ha convertido la teoría del Flow en el diseño de videojuegos. Por más evocadora que pueda resultar la teoría del Flow, la metodología en la que está basada está bastante mal planteada. El libro original intenta ser un estudio sobre la creatividad, y sólo con ver cómo se ha realizado la selección de la muestra del estudio se puede saber que reproduce sesgos que afectan gravemente al concepto que se trata de estudiar. Para estudiar la creatividad, estudió a personas exitosas que hubieran triunfado en algún campo. El problema es que, si sólo estudiamos a personas exitosas socialmente, no estamos estudiando una cualidad humana, sino el resultado de relaciones sociales que normalmente tienen que ver con tener padres ricos. Y estaréis pensando, ¿pero qué tiene que ver el Flow con la creatividad? Pues el Flow es un estado de casi trance que muchas de estas personas parecían experimentar. Por cierto, youtuber, esto es conocido como la zona, pero en realidad estamos hablando del Flow. Y me pregunto, ¿qué pasa con las personas que no triunfan? ¿No son creativas? ¿Puede experimentar el Flow una persona que no se puede desprender de la idea de no llegar a fin de mes? ¿O que tiene críos revoloteando por casa? Quizá tiene más que ver con la ausencia de preocupaciones que con una experiencia genuina causada por la cosa que se hace. Y el propio libro relata que esto se puede dar en una gran cantidad de contextos en los que la creatividad juega un papel. Como base, es bastante endeble, porque no deja de ser algo basado en el testimonio de la experiencia de varias personas que resultan ser una minoría privilegiada, una élite. Y no digo que sea completamente inútil o inválido, pero quizá hay ciertos aspectos del Flow que hablan más del privilegio social que de la creatividad. Por no hablar de que poca gente se detiene en el paso de aplicar una teoría diseñada para entender el acto de crear productos artísticos, científicos, tecnológicos, etc. al simple acto de jugar. Genovashen no se detuvo mucho en esta diferencia, y su reinterpretación es interesante y tiene aportaciones importantes al diseño de videojuegos, pero creo que asumirla como un principio general es muy peligroso, porque se basa en procesos complejos como el aprendizaje, la conciencia, las destrezas, o la dificultad que nadie puede entender de una forma exacta. Y más allá de aquellos contextos donde tenga sentido crear un sistema adaptativo, que aún así no se va a adaptar a todos los contextos posibles, puede conducir a la estandarización y la asunción de ciertos aprendizajes, y en definitiva, a un ninguneo más a la diversidad en el videojuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! niñente niñente Gracias.